Música Puedo encontrarme en postrada aunque en ti mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala jamás se ha visto así Vengo a presentarme en postrada aunque en ti mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala jamás se ha visto así Y en un millen presente la gente le ha nacido en mí Al amanzas al rey 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!